¡Suscríbete! 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 ¿Conoce estas piezas? ¿Estas piezas? Sí. Las conozco. Son... Discúlpeme, comisario. Siéntese. Gracias. Me trajeron algunas en consignación, pero... Claro, yo... ¿Conoce o recuerda a la persona que se las trajo? ¿Sí? Claro. Pero... ¿Cuál es...? ¿Cuál es el problema, comisario? Hay una denuncia sobre el robo. No, comisario, eso no puede ser. Yo mismo le vendí estas joyas hace algunos años a la familia Guerrero. Debe haber un error. Mi estimado señor... Error o no, existe. Ya es el robo, así que... Estoy seguro que se trata de un error. Conozco al comisario Fernández de la seccional de la zona. Tal vez con un simple llamado telefónico nos pueda brindar alguna ayuda. No, no. Este... Este... No, déjelo por ahí. No conozco muy bien al comisario Fernández. Es un colega de una trayectoria impecable. Este... Voy a ir a hablar yo personalmente con él. Este... Y... Bueno, error o no, yo mañana voy a estar por acá. ¿Eh? Eh... Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola. ¿Y Manuela? No la encontré Entonces lo que te dijo esa mujer fue una mentira No fue una mentira Fui y no estaba, se escapó de mí ¿Se escapó? Pero entonces la viste No la vi, Tere Llegué y estaba en la casa pero se escapó Huye de mí Manuela, es como que... Manuela me tiene miedo, no puedo comprenderlo Tere Fer Por favor Tienes que pensar que Manuela está enferma Es que no sé si pensar eso Seré yo la enferma porque según ellos Manuela está bien, está sana, está normal como antes ¿Y ellos? ¿Quiénes son ellos? La madre superiora Su madre Arbueso Fer Si Manuela está tan normal como dicen No huiría de ti ¿No te parece? ¿No te parece? Señorita Marra ¿El señor volvió? Sí Está descansando en su cuarto ¿Y la señora Manuela? ¿Qué pasa con ella? Vino No la vi A menos que se haya vuelto invisible Tienes miedo De que tu patrona no vuelva más Yo quería pedirle permiso al señor para volver a casa No, 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 el señor no se ocupa de esos menesteros domésticos En esas cosas la que decide soy yo Si la señora no vuelve entonces yo preferiría irme a mi casa Como quieras Pero si te vas ahora no podrás volver Señorita, yo lo que... Señorita Bernarda, el doctor Pinto la está buscando ¿Bajó el señor? No, 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 sigue en su cuarto Entonces dígale que espere en la biblioteca que enseguida vuelve Bien, enseguida Ahí va Hola, mi querida Bernal. ¿Qué pasa? Bueno, parece que hoy no tenemos muchas ganas de conversar. El señor Fernando bajará en cualquier momento. Y no creo conveniente que nos vea juntos. Muy astuta. Siempre es muy astuta, mi querida Bernal. Bien. Vayamos al grano. No, 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 no. ¿Qué hacen las joyas de Isabel Guerrero en manos del joyero Sáenz? ¿De dónde sacó eso? Yo tengo, tengo mis métodos. ¿Qué pasa, Bernal? ¿Necesita dinero? Eso a usted no le interesa. O tal vez la que necesita dinero es Isabel Guerrero. Pero, ¿qué está diciendo? Ay, Bernal, somos amigos de hace tantos años, ¿no? Amigos. Ah, sí, sí, amigos. No, Bernal. No, no me gustaría que usted fuese ingrata conmigo. Acuérdese de todos los favores que yo le he hecho. Acuérdese de mis silencios. Y esas son cosas que pasan entre amigos. Que se pagan. Y muy bien. Sí, se pagan. Pero, ¿sabe lo que pasa? Yo ahora estoy con la verdad. Ah, la verdad. Y la verdad, la verdad no tiene precio. Es decir, sí, tienen precio, pero es un precio muy alto. No pienso comprarle su verdad. Usted nunca se llevó muy bien con esa palabra. Yo, sin embargo, pienso, pienso sacarle mucho jugo a esa palabra. Por ejemplo, Isabel Guerrero vive. Sí, sí. Su hija vive. Su hija vive, Bernarda. Tendría que probarlo. Sí, por ejemplo, ¿qué le parece una exhumación de cadáver? ¿Cómo le suena a eso? Ahora, si le parece fácil. Hágalo. Te quiero, te espero, yo siempre te querré. A veces te veo y sueño con tu piel. Amarte, gozarte, nunca lo logré. Tus cinco caprichos, ya los olvidé. Tu nombre resuena desde la distancia. No puedo olvidarla, está en mi cabeza. Y pasará el tiempo y yo, ¿a dónde voy? Y quisiera, a tu rostro, verlo en mi ventana. Andá, pídalo, quizá yo pueda entenderte. Suéñalo, suéñalo, que el mundo se creó para los dos. Yo te quiero, te extraño, te espero, te extraño, te espero, te extraño, te espero, te sueño, te amo. Yo te amo y te quiero, te espero, te espero, te sueño, amor. Te sueño, amor. No, 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 no. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Porque yo venía por la calle pensando las distintas formas de presentarlos. Yo podría haber dicho algo así como, Manuela, este es Pablo. Seba mate como los dioses y toca la guitarra como los ángeles. Bueno, Dorothy, los ángeles no tocan la guitarra. ¿Ah, no? ¿Y tú qué te piensas? ¿Que se pasan todo el día aburriéndose con el arpa? Además, ¿cómo lo sabes? ¿Tú alguna vez estuviste en el cielo? No. Ni tú ni yo, ni creo que te inviten a conocerlo. No, pero tú te olvidás que yo tengo una tía monja, que eso pesa, ella puede interceder. Ah, qué bueno. Por el momento me interesan mucho más las cosas terrenales, ¿no? Bueno, ¿me permites? Manuela, ¿qué opinas de estos mundos? De esta frente de discóvolo. Discóvolo, sí, discóvolo, los que lanzaban el disco en la antigua Grecia. ¡Ay, lo óstimo, lo óstima que en contadas oportunidades este discóvolo quiera posar para mí! Claro, cuando no tengo vieguero ni para medias lunas. Y bueno, ¿qué vamos a hacerle? Manuela, ¿qué opinas de mi favorito? Cantas muy bien. Manu, gracias. ¿Tocas en algún lugar? Sí, yo quiero invitarte a que vengas. ¿Vendrás? Claro, claro que va a ir. Loretty, por favor, déjala contestar a ella. ¿Vendrás? ¿Dónde trabajas? Bueno, yo te voy a contestar. ¿Tú? Sí, con un poquitito de misterio. Bueno, él trabaja en pubs de los más caros. Aunque a veces se cansa y bueno, lo vuelve a intentar de nuevo, ¿no? Y cuando le faltan algunas moneditas, agarra la guitarrita y sale por las calles. Sí, es verdad, es verdad. Y no sabes cómo lo disfruto. ¿Tú podrías acompañarme? ¿Sabes hacer algo? Bueno, soy maestra. Maestra, sí. No, pero algo con respecto al público. Eso me refiero. Yo no. No, no, no te creo. Algo debes saber. Bueno, ahora basta de propaganda y a preparar unos mates, ¿eh? No es mala idea. Muy bien. Muy buena idea. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ay, mi muestra. Me olvidaba decirte la última virtud de mi ángel Cebador. ¿Otra más? Sí. Cuando él conoce una chica que le gusta mucho, pero mucho, hace unos temas que ni te imaginas. ¿Qué pasa? A ver, ¿por qué esas risitas por ahí, por lo bajo, eh? ¿Qué, dije algo gracioso? ¿No me lo van a contar? ¿Y qué piensas hacer, Fernando? Contéstame. Despreocuparte de todo. Seguir llorando el pasado, ¿eh? No estoy llorando el pasado. Manuela no es pasado. Manuela es presente. Manuela forma parte de mi vida. Por lo tanto, no te metas con mi vida. No me meto en tu vida. Estoy tratando de ayudarte, pero no me dejas. Manejas una empresa, Fernando. No puede ser que la descuides. No es eso, Antonio. Es que mi mente hoy está en otra cosa. Es una especie de carecita que da vueltas y vueltas y viene de aquí para allá, de mi infancia a hoy. Y mi única preocupación hoy por hoy es Manuela. Mi empresa. Nuestra empresa. Está en buenas manos. Estás tú, está Emilio, está Marcia, gente de confianza. ¿Gente de confianza? Sí. Ha dado en la tecla. Justamente aquí en tu casa se ha producido un robo, ¿verdad? Sí. ¿Con quién vives? Con gente de confianza. Y sin embargo te veo ahí tan tranquilo, cruzado de brazos, sin mover un dedo. Y no me digas que apañas a Manuela porque no me lo creo. No, no. Va. En un principio pensé, de verdad, pensé que era Manuela. Sí. Y hoy en día estoy avergonzado de haber pensado eso. Esto es un disparate lo que estás haciendo. Ay, por favor. No estoy para eso. Pero yo sí. Sí, yo sí, porque de alguna manera yo soy el encargado de preservar tus bienes, Fernando. Mi bien. Sí, tu bien. Mi bien es Manuela. Y la he perdido. Y no me resigno. Sí, Fernando. Es una fortuna en joyas. Se está perdiendo un tiempo precioso. Delicioso. Dios, qué cara tienes. ¿Qué te pasa? No puedo darte así, por favor. Teresa. Yo necesitaría que me ayudes. ¿A qué? A que Fernando se comporte como una persona razonable. Hoy mismo hay que tomar cartas en el asunto. ¿A qué te dicen? No entiendo. ¿A qué estás hablando? Estoy hablando de las joyas. De la fortuna en joyas que ha desaparecido de esta casa. Pero, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Cómo puede ser que se queden tan tranquilos? ¿Qué están esperando? ¿Que se lleven todo de esta casa? Mira, Fernando. Si tú no tienes la fuerza, yo sí la tengo. Ya mismo me parece lo más coherente dar parte a la policía. ¿Qué? ¿Qué te dicen? No. No, no, la policía no. Por favor, por favor. Por favor, te lo pido la policía no. Por favor, por favor, Antonio. Por favor, la policía no. Por favor. No. 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 Pero, ¿por qué te pones así, Teresa? No. 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 ¿Por qué estás así? No sé, no sé, porque me harté. Porque me harté, porque... porque todo esto atenta contra mi hijo. Además, el médico me dijo que me cuidara de los nervios. Y me estoy cuidando, ¿no? ¿Ustedes se dan cuenta de mi estado? ¿Qué te van a dar cuenta? A ustedes no les importa nada de lo que dice el médico, ni cómo estoy, ni nada. Ni siquiera a Leopoldo le importa. ¿Qué te dice? Pero que es del colmo. Lo único que faltaba, que venga la policía a esta casa. Y que haga averiguaciones como si fuéramos delincuentes. ¡Por Dios! Fernando, Fernando, por favor, por favor, te lo pido. Hace algo, no tiene que venir la policía acá, por favor, por favor. ¿Qué eres? Por favor, por favor, hace algo. Tata, Teresa, perdón. Pero yo voy a ser, creo que, el único en que no va a estar de acuerdo contigo. Creo que lo que dijo Antonio es exacto y que hay que ir a hacer la denuncia. Si quieres, te acompaña. Si te acompaña, me interesa hasta... No, 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 no. Teresa no tiene por qué meterse en esto. Esas joyas te pertenecen. Y son de Isabel Salinas. Y así terminamos con este cuento de a ver quién es, quién no es, y de las dudas. ¿De acuerdo? Está bien. Está bien. Hoy mismo hablo con el comisario Marsilio y se lo planteo. El comisario Marsilio y se lo planteo. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? No sé. ¿En dónde estaré? Quizás algún día encuentres lo que vos buscas. ¿En dónde estarás? No sé. ¿En dónde estaré? Quizás algún día encuentres lo que vos buscas. ¿Te acuerdas que tienes que ir a posar, verdad? Ok, ahí voy. ¿Sí? ¿No te atreves? ¿A qué? A trabajar con la silla. A intentar. A ver, la mano. A ver qué sale de ahí. ¿Cómo, cómo jugando? En la vida, Manuela, hay que intentarlo todo. ¿No? A veces uno se puede llevar muchas sorpresas. ¿Qué no comienzas a jugar? ¿No estás hablando de la silla, precisamente? No. Estoy hablando de Pablo. Te mira con unos ojos que te comería. Ay, tú no digas. No vine a buscar novio. Ay, pero ¿cómo puede decir eso, Manuela? La única que puede decir una cosa así es mi tía Hortensia. Yo creo que no podría decir una cosa así ni siquiera en mi tumba. No, ni siquiera ahí. Porque yo me buscaría un difunto interesante con quien pasar la noche en mi ataúd. Es tonta, Manuela. Manuela, Pablo, es un muchacho excelente. Es un candidato apetecible. Así que yo te pido, por favor, que le digas que sí cuando te invites a salirte. ¿Estás loca? ¿Por qué? ¿Por qué me dices esas cosas, Manuela? Ni que yo te invitara a que te pierdas. Por favor, solo te estoy pidiendo que te diviertas un poquito. ¿Sabes? Yo, yo tengo un defecto. Yo amo demasiado la vida. A mí me gusta tenerla entre mis manos. A plasmarla en todo lo que hago. Yo no concibo un solo día sin haber creado un poquito. Sin haber dejado algo de mí en las cosas que hago. Y sobre todo, necesitarle un beso, Manuela. A ver, ¿cuánto tiempo hace que no das un beso? Mejor, mejor no me lo digas porque me voy a poner a llorar. ¿Empezamos? Sí, sí, claro. ¿Quién tiene que hacer café ahora? Yo. Bien. Todo, ¿y por qué se tiene que desnudar acá? Ay, Manuela, ese es un comentario de mi tío Hortensia. Por favor, si está igual que en la playa. No, no está igual. Sí que está igual, por Dios. Ah, si buscas los pocillos de café en la cocina no los vas a encontrar, ¿eh? Están acá. Ahí no es suficiente, pero bueno, algo es algo. ¿Y qué hago? Aquí tienes una. ¿Si la lavas? Manuela... ¿Y con pintura? Este, me la sale con agua. Acá hay unos pocillitos, a ver. De plástico los vamos a compartir, ¿eh? Está bien. ¿Qué? Manuela, ¿la recuerdas? Te quiero, te espero, te sueño, te quiero, yo te amo, te quiero, te espero, te sueño, amor. ¿Te imaginas, Bernarda? Nos falta tanto. Otra vez yo. Volveré a tener mi rostro. A salir de las sombras. Ocupar mi lugar. Tengo que comprarme vestidos. Ya sé lo que vas a decirme, que los placares están llenos. No importa. Quiero ropa nueva. Debo volver a él más hermosa que nunca. Otra vez yo. Ni te imaginas lo que he tenido que sufrir. Isabel. No, no. No me digas nada. Estoy contenta. Haría una fiesta. Como aquellas. ¿Recuerdas? Como aquellas. Mucho champán. Risas. Trajes maravillosos. Quiero festejar. Quiero festejar. Quiero gritar. Isabel Salinas volverá a ser la que fue. Aquella mujer admirada y deseada por todos. Esa mujer que enfrentaba al espejo sin temor. Y no a esta triste burla del destino. Isabel, no. No temas. La operación será un éxito. No me pasará nada. Quiero reír. ¿Por qué no ríes tú también? ¿O es que pasa algo? ¿Qué ocurre, Hernán? Filla mía. Filla mía. No sabes cuánto me duele hacerte daño. ¿Hacerme daño? Sí. La operación tal vez no pueda realizarse. Creo que por fin tengo a mi amiguita Bernarda como una mosca aplastada contra el vidrio. Exhumación de cadáver. ¿No le parece un poco delicado, doctor? ¿Y si se equivoca? No me equivoco. ¿Y si se equivoca, doctor? ¡No me equivoco! En unas caninas. Isabel Guerrero, esté donde esté, va a tener que salir a luz. Va a tener que salir a la luz. ¿Eh? Esté donde esté, de inmediato. Pero, ¿qué has dicho? ¿Te has vuelto loca? Claro que voy a operarme. Nada ni nadie puede interponerse. No estés tan segura, filla mía. Tal vez, debas postergarla por algún tiempo. ¿Por qué? Porque no cuentas con el dinero. ¿Pero qué clase de broma de mal gusto es esta, Bernarda? ¿Y las joyas? Ah, las joyas. Tendré que sacarlas de la venta. De ninguna manera. Isabel, fila mía, van a hacer la denuncia. Lo han decidido. Ahora mismo, Fernando, debe estar comunicándose con la policía. Interrogarán a los sirvientes. Pasará mucho tiempo antes de que den con lo de Sainz. Nadie se atrevería a buscarlas en un sitio tan exclusivo. Ningún ladrón vulgar las llevaría allí. Filla, Pintos estuvo a verme. ¿Pintos? ¿Y qué tiene que ver Pintos? Me siguió. Descubrió las joyas. Sabe mucho más de lo que imaginas. ¿Qué sabe? Que yo robé las joyas y que tú estás viva. Pero Renata, si es hermosa. Es todo basura. Todo basura. ¿Por qué haces eso? Porque no están a la altura de lo que yo quiero. Dos días de trabajo perdido. Me odio por esto y además tengo hambre. Tengo hambre, ¿me oyeron? Yo voy a comprar. ¿Qué quieren? Pizza. Yo no estoy nada original. Ok. ¿Todos van a comer? ¿Todos van a comer? Ay, sí, claro. Bien. Entonces dividimos por... Cinco. Acá tienes mi parte, Teo. Bien. Señor. Gracias. Abro. Manuela, si no tienes dinero yo te puedo prestar. No, no. Yo me hago cargo de su parte. Todavía me quedan algunos pesos. No, gracias. Yo tengo dinero. Ven. Venga. ¿Qué? Renata. Manuela, hace muy poquito que se fue de la casa. Así que si no tiene dinero yo pienso que le podemos prestar entre todos. Pero sí. Sí, por favor. Sí. ¿Está bien? Renata. Toma. Gracias. ¿Te alcanza? Sobra con esto. Bueno. Hasta luego. Chao. Bueno, yo voy a colocar la mesa. ¿Dónde está el mantel? Ay, Manuela, por favor, olvídate del mantel. Tienes que acostumbrarte. Acá el tiempo es oro. Si necesitas un pincel, un vaso, una silla, lo que quieras, no tienes más que buscarlo, ¿eh? Bueno, está bien. Así va a ser mejor, ¿no? Manuela, ¿vienes a ver otros bocetos antes de que vuelva Teo? Quiero mostrarte de lo que soy capaz. Está bien. ¿Me acompañas? ¿Estás bien? Sí. Se nota que soy nueva en esto, ¿verdad? Sí. Carlota, ¿puede bajar un poquito la radio? ¿Qué? Sí, puede bajar un poco el volumen de la radio. Carlota, por Dios, no me deja concentrar. ¿Usted necesita concentrarse para amasar ravioles? Sí, claro, claro. Que usted cuando amasa piensa en otra cosa. Si yo le contara. ¿Ah, sí? ¿Cuál te ve? No, no, mejor que no, porque si no, no va a querer comer de lo que yo amaso. Vamos. Buah. Sí, se va a quedar todo el tiempo ahí mirándome. ¿Por qué? ¿Le molesta? No. En realidad me molesta la forma que lo hace. Carlota, ¿usted quiere decirme algo? No, 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 señor, no, para nada. No, no. Bueno. Aunque sí, mire, algo le quiero decir. Mire, esta cocina es para mí, a ver, cómo le podría decir. Mi pequeño reino, ¿vió? Ustedes los demás pueden usar cualquier parte de la casa, pero yo no, porque este es mi lugar. Acá entre las sartenes, las ollas, ya sea cocinando, friando, ¿vió? Y si yo no puedo estar acá, me tengo que ir a encerrar a mi cuarto y es muy temprano para eso, ¿usted no cree? Sí, no solo es demasiado temprano, sino que sería un pecado que usted se pierda mis exquisitos ravioles a la suposición. ¿A la qué? A la suposición. ¿Quiere que le dé los ingredientes? Bueno. Bien. Comenzamos con unos gramos de conjetura, bastante hipótesis, todo lo que usted quiera de sospechas, una pizca de impostura, mentiras, las mentiras no pueden faltar en esta receta, y opiniones fundadas, mejor dicho, no fundadas en pruebas positivas. ¿Todo eso? A gusto. ¿Qué me dice? ¿Para probarlos? No, perdone, no, mejor no, porque sabe las pastas me caen mal. ¿Qué otra cosa le hace mal? ¿Por qué me lo dice? Porque no quiero hacerle daño, Carlota, porque me parece que nadie tiene derecho a herir a los demás, y si usted, querida señora, está buscando hacerme la guerra, yo le sugeriría que esconda las armas, porque yo estoy aquí en tren de paz. Bueno, corre esa radio. Se me acaba de ocurrir algo. Mire. ¿Qué va a ser? Mire. Ay, señor, por favor. Tengo que escribir el nombre de mi amor en medio de mujer. Pero, por favor, ay, mire el piso. No se haga problema, Carlota, yo le ayudo a limpiar. El tapizado de la piso. No, Carlota, el tapizado de la piso. ¿Qué te pasa, Manuela, que estás tan callada? Estoy un poco cansada. Bueno, entonces deja esas cosas, las arreglamos mañana. A ver, a ver, a ver esos ojitos. Eres una mentirosa. ¿Por qué? Porque lo que menos sientes es cansancio. Además, creo que Pablo no te ha flechado todavía. ¿Dorothy soy una mujer casada? Separada. ¿O acaso vives con tu marido? Entonces eres una mujer separada. Ay, perdón. ¿Es eso lo que te duele, no? ¿Piensas en él? Sí. Ay, lo extraño, no sé qué hacer. Entonces, llámalo. ¿Cómo lo voy a llamar? Ay, ¿qué tiene de particular? Manuela, por favor, tomas este tubo, marcas con ese dedito y dices, hola. No, no voy a llamar. Ay, Manuela, eres una tonta. Mira, yo, yo dejo mis sentimientos libres, dejo que ellos me lleven, me traigan, yo no los traiciono. Vamos, Manuela, déjate de historia, vive de una vez. Llámalo. Vamos. Te voy a dejar sola para que hables con el señor Salinas. Voy a llamar a una persona, pero no a él. Ay, ¿a quién? No me digas que vas a llamar a tu mamá, ¿eh? No. Voy a llamar a otro hombre. ¡Van, no me digas! No me digas, no me digas. No me digas. Como noche, como sueños Son los ojos negros de mi amor Manuela Como espina en primavera Como luna llena eres mi amor Manuela Sus palabras cariñosas La mirada inquieta de mi amor Manuela Tienen mis sentidos presos Y todos mis sueños son para Manuela Desde que llego a mi vida Desde aquella tarde que encontré a Manuela Soy dichoso como nadie Porque cada día me espera La dulzura de sus besos Y ese amor inmenso que me da Manuela La dulzura de sus besos